Hola, somos Carla Vázquez y Krishnanova. Y si quieren saber más sobre la evolución de la educación, no dejen de ver el siguiente video. La Escuela Salvador San Fuentes fue la anfitriona de la cuenta pública participativa de la educación 2017 de la región metropolitana. Actividad que contó con la presencia de autoridades gubernamentales, comunales y escolares. ¿Cuál es el sello que esta administración va a colocar para avanzar en la educación? El sello es la sala de clases, o sea, la calidad, meternos adentro de la sala de clases, entender lo que está pasando, el corazón son los niños, los profesores, la familia, la comunidad en general. Y tenemos dos focos, la educación preescolar y la educación TP, o sea, técnico-profesional. Esos son dos focos en los que nosotros vamos a avanzar. Igualmente nosotros como Seremia vamos a trabajar en la educación media, que es donde estamos perdiendo gran parte de nuestros niños, en la educación adulta, en la educación de privados de libertad, tenemos mucha fe también. ¿Qué significa que la cuenta pública sea participativa? Significa que la gente del público va a poder conversar, va a poder hablar, va a poder preguntar. ¿Cuáles son las innovaciones en educación para este 2018? Nosotros queremos cambiarlo todo, revolucionar la sala de clases. Estamos interviniendo con los sostenedores para que podamos intervenir en la sala de clases y podamos innovar dentro. Queremos trabajar mucho con el tiempo fuera de la escuela, o sea, que ustedes puedan tener talleres, cosas innovadoras después de clases, porque el tiempo fuera de la escuela es también importante. Eso también es innovador. Estamos trabajando mucho con las escuelas privadas de libertad, también es innovador. Uno de los principales temas tratados en la actividad fue el de la convivencia escolar al interior de los establecimientos. Estamos estudiando la ley que ya existe y ver qué cambios le podemos hacer para que sea más efectiva. Y paralelamente también estamos haciendo una mesa de trabajo con fundaciones que ya llevan años trabajando en el bullying, entonces son muchos más expertos. Estamos escuchando fundaciones parlamentarias, alcaldes, profesores, gobernadores, los provinciales que les llegan todas, todas, todas las denuncias, la superintendencia. Es una mesa que va a invitar a muchos actores a conversar, porque acá todos tienen algo que decir. Esto no es trabajo ni de los colegios solos, ni de los papás solos. Esto es un trabajo de los directores, los sostenedores, el gobierno. Esperamos que todo el mundo vinculado con la educación se comprometa a participar activamente en hacer de la formación de los niños y jóvenes lo más integral posible y un ambiente donde todos se sientan partícipes. Este fue el video de la Cuenta Pública Participativa 2017. Informaron las periodistas del Complejo Educacional Manuel Plaza Reyes. Gracias. 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 Gracias.